Por Navidad, un disco duro muy bonito de externo. Voy a meter todo y voy a borrar el ordenador entero otra vez. Así. Todo fuera. A tomar por culo. Y lo ponemos de nuevo de cero. Y ya está. Porque no sé. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Yo no sé nada. Bueno, bueno. No te entra. Estoy llegando. Tú me ves ahí. Te veo. Pero quieto. Vale. Pues si usted me escucha bien, si quieres hacer un doble check mirando el Twitch, porque no puedo mirar el Twitch yo. No lo sé. Voy a ver. Voy a ver cómo va todo. Voy a ver, voy a ver. Álex el campo está en... Yo lo veo bien. Vamos. Vale. Sí. Pero no. Sí, sí. Estamos, ¿no, Mario? Estamos, estamos. Vamos a jugar. Eh, ¿qué hace el hacha aquí? ¿Eh? ¿Por qué está el hacha ahí? Ups. Venga, tírate, tírate. Ya por ello. Vamos rápido. Bueno, ¿qué tal? Nuevo nivel. Eh, con muchas complicaciones técnicas. Estoy hablando con el móvil, por el Discord, porque ¿pa' qué quiero un micrófono de 79 euros, ¿sabes? ¿Pa' qué? O sea, mi teléfono, que bueno, que vale 400 el puto de teléfono, pero no pasa nada. Estamos bien. Podemos jugar a Giamma for Flat en el tercer mundismo este que estamos viviendo, pero... Ala, corta ahí el árbol. El árbol está cortado ya. Está suficientemente cortado, creo. Tíralo, venga, tú. Ya sabes, igual que antes. Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos. Pero muy técnicos. Y hemos conocido a un hombre. Que era muy mal educado, ¿eh? Un poco solo el cabrón. Hemos tenido unos fallos con Windows, que nada, ha decidido actualizarse. Y ahora, pues lo hemos tenido que quitar y tal, ¿no? Pero entonces este hombre, pues, no sé. Se han puesto dos altis. Y ya se ha ido. No sé, no sé. Pero bueno, no pasa nada. Aquí somos todos amigos. Tira, tira, tira. A ver si eres capaz de ponerlo bien. Ahí está. Esta vez sí, me he intentado llevar el hacha por si acaso. Tú, vete para allá. Espera. ¿Qué pelo? ¿Quieres empujar más? Que me quiero subir. A ver si no se mueve. Vale, no se mueve. Ten cuidadito, ¿eh? Ten cuidadito. Voy para allá. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, vale. Salto de fe. Espera, espera. Oh, oh. Salto de fe. A toda la pulgada. Salto de fe. Bueno, habrá más. Como antes. Como antes igual. Bueno, tú sabes lo que haces con el fuego, ¿no? Me voy para las piedras. Si quieres ir a por el hacha. No, no, no. El hacha se la dejamos a Emily. ¿Te acuerdas de Emily? Hombre. En el up till down. Pero coge el hacha, ¿eh, Emily? Emily. Ay, Dios. Si es que es subnormal, Emily. Pues hasta que no te hagan los calones no puedo hacer nada. Sí. No, vete. Tráete el fuego. Vete un poquito para el otro lado. Yo ahora te llevo. Ahora te llevo las cositas. Cuida por el hacha. Pues nada. The Carpenter. Nosotros no estamos enfadados contigo porque somos buena gente. Si acaso estamos enfadados con Windows. Y con Human for Flat por no salir ya la release y ir mal. Pues sí. Porque no sé. La otra vez fue bien y estuvimos dos horas en directo. Y no pasó nada. Y la serie la grabé yo con mi ordenador. O sea, no entiendo. Este mapa ahí todo bueno. Este mapa, a ver, se ve bien. Yo tengo ganas de explorarlo a fondo. Y espero que haya una cueva oscura como aquella vez. Dedicado en la cueva. Ahí, Mario, que no soy en donde estoy. Y tú. Sí, sí. Ahora voy, ahora voy. ¿Te encontré? Sí, después de un año. Pues nada. Yo, a ver. Yo tendría que estar haciendo una review del Señor de los Anillos. Pero bueno. Luego, luego la hago. Y mañana, mañana Foster, ¿no? Voy con el hacha, ¿eh? Atención. No, no voy con el hacha. No voy con el hacha. Si no necesitamos el hacha. O sea, de momento no necesitamos el hacha. Si la necesitamos, pues sabemos dónde está, ¿no? Sí. Pues esto. ¿Cómo vas con los carbones? Estoy en ello. Estoy cerca. Ya casi lo tengo. Bueno, yo sigo siendo Hitman. Hitman espacial. Y Mario, bueno, es Papá Noel. Es Santa Claus. Es Satan Claus. Que viene a traer unos regalos, como es este nivel. Bueno, ahí te dejo el carromato. Mira, por aquí hay un sitio. Sí, ahí hay que ir. Ahí hay que ir. Hay que sacar todas las piedras. Pero claro. Hay que sacarlas. Se puede, se puede. Lo estaba haciendo yo hasta que ha apretado. Necesitamos el hacha, creo, para pasar por ahí. Vale, vale, vale. Pero de momento vamos, ¿sabes? Vamos a dejar el carbón allí. Vamos a... Porque hay que hacer una llave. Y la llave hay que castearla. Y la cosa es... ¿De qué material la llave? Creo que es de oro. Creo que necesitamos un lingote de oro. Yo creo porque lo vi en el trailer. ¿De dónde está el puto oro? Lo queríais hacer con un yunque. Y yo he dicho, ah, mira, qué bien. Lo van a hacer, pero... No metas el carbón porque... No sé, se quema, ¿no? ¿O no se quema? No, se queda amarillo. Ah, vale. Ahí está. Nada, nada. Si no cabe eso, pues... Si no cabe... Ah, no, el yunque igual es para otra cosa, ¿eh? Espera, ve lo que yo estoy viendo, ¿vale? ¿Ves esta... Esta... Esta lantern que se dice. Sí. Vámonos. Bueno... No la llevamos... Ahora luego no la llevamos. Lo vamos a dejar por aquí y ahora no la llevamos. ¿No te imaginas que había que quemar la linterna? No, no creo. No sé. No, no lo creo, pero puede ser cualquier cosa. Espera. ¿Ese palo? O sea, ¿esto es una presa o estoy yo flipando? Mario, ¿esto? Sí. ¿Esto es una presa? No, no. ¿O esto es de corao? De corao. Vale, vale, vale. Yo qué sé. Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? O sea, este juego tiene música, pero como que no te la echan, ¿sabes? Si les pongo la música, suena más la música que tú, ahora mismo. No, no. Ahora mismo yo no estoy escuchando nada de música en el juego. No, no. Vamos, está bajita, bajita. No, no. O sea, yo en mi propia voz. Ah, no. Yo no estoy escuchando música. Sí, yo estoy hablando contigo. Pero por la dos, por lo menos, ¿no? Que está, eso está bien. Al dos volumen máster, yo creo que está bien. Antes lo he probado. Ay, mira cuántas piedras. Bueno, Santa Claus, aquí viene la piedra gorda. Ahora, tira. No, espera. Hisman, espérate que yo creo que es para adelante la piedra gorda. No, nada te falta. Quítala. Espera. ¿Y el hacha? ¿Cómo la subimos? Voy a por ella. Pero, ¿sabes traerla o...? Sé traerla. Lo que pasa es que el tronco se mueve. Madre que lo parió. Claro, verdad. Voy a inspeccionar eso. A ver. Madre mía, como cuando llevamos las cajas por el palacio. Igual. Sí, efectivamente. Se necesita el hachita. Pero no sé, se... No sé, se va a cerrar. Joder, se me va a todos los lados el muñeco. Pasa el puto puente de mierda. Esto no es nada. Esta caverna extraña, esta mineshaft que hay aquí... Hostia, el Minecraft. Joder, el K-Factory. Bueno, ese es un proyecto de futuro. ¿Tienes el mundo? Sí, lo veremos. Ah, vale. Vale, mientras tengas el mundo, da igual. Ahí. Sí, sí, sí. Ya volveremos. Eso es lo que importa, que tengas el mundo. Mientras tengas el mundo... Hostias. Jesús, Tomás, estás, cabrón. No me puedo ir sinergia. No tengo... Se ha asustado. No tengo el botón. No tengo botón para silenciar, no más. Pues Jesús... Dios mío, tío, ¿qué haces? Ya, pues el hacha. Vale. El hacha de Emili. El hacha de Emili. Ay, Emili. Qué bueno rato nos ha dado. Pues mañana... Bueno, bueno, bueno. Me estoy recordando de aquellas veces... Que hablábamos de... De cuando íbamos a ver a la reina. Ya. En la serie... En los primeros capítulos de... Hoy, hoy. Del Sky Factory. La tengo. Sí, 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 sí. Y efectivamente, Mario, viste a la reina finalmente. Hombre. De forma real. 100% real, no fake. Me dio la mano. Y tienes fotitos. Tienes fotitos. Ahí. O sea, ahí es nada. Estoy un poco lejos. Pero la verdad es nada. Pero como bastante lejos, eh. Oh, oh. Eh... He cometido un terrible... He cometido un terrible error, eh. Oh, 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 oh. Bueno. El error ha ido a peor, eh. O sea... ¿Qué has hecho? Estoy... Estoy... Bueno. Pues estoy debajo del mapa, básicamente. Madre mía. No te tires, no te tires, no te tires, no te caigas, no te caigas. Vale, tú sigue con el hacha, que yo tengo otros creceres por aquí abajo. O sea... Creo que hay dos partes, ¿vale? ¿Has roto eso ya? Sí. Vale. Es que he visto guardando. Estoy intentando colarme por la chimenea para dar un regalo. Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Tú no te preocupes por mí. Que yo soy un ávido jugador de Heimovallflat. O sea... O sea, cualquiera. Eh. No tengo rival. Sobre todo cuando no salga a subir, cabrón. Ni siquiera de Carpenter me puede. ¿Cómo se sube? Tío, o sea, parecían gilipollas, eh, jugando. He abierto una cosa y no ha servido para nada. No tengo claro yo la utilidad. Mario, ¿dónde estoy? No, ¿dónde estoy? Sí, tú sigue con eso. Tú sigue con lo que estás haciendo. Yo estoy haciendo otra cosa y creo que no lo sé. Estoy llegando a alguna conclusión. Hola, 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 hola. Hola, qué fumada. Hola, 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 hola. Estoy llegando a algo. Y tú parece que también has llegado a algo. Por lo que veo. Yo he llegado. ¿Sabes a lo que he llegado? No. A tirarme en mi... A cagarme en Dios he llegado. Madre mía. ¿Qué es esto? Eh, sí, sí, tú sigue, tú sigue. He llegado al otro lado de la valla. O sea, ya no necesitamos llave. El pé... Ah. Oye, el péndulo este de la casa vale para algo. ¿Sabes dónde estoy, no? Sí. Sí. Pero vale para algo. Sí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, pero... No sé... Oh, oh. Oh, oh. Vale. Eh... Sí, tú... Tú no te preocupes por mí. Tienes que venir aquí. Ya, ya lo sé. Me parece que voy a ir, ¿eh? Que te vas a reír. Voy para allá. Allá que voy. Voy contigo. Eh... ¿Dónde estás? Aquí. Creo que estoy en otro lado. ¿Dónde estás? Aquí, mira. Espérate que me ubico un poco. No te veo. Aquí arriba. Hay un puente... Estoy en un puente roto. Aquí. En el otro lado. Ah. Vale, vale, vale. Este nivel es una... Es un poco rayante, ¿eh? Ahora mismo. Y vas a flipar ahora más. Hay una montaña. No parece... Muy extenso, pero... Sí que hay tantos... Entra por ahí con Emily. Y mira esto. Ah. Ojo. Ojo, ¿eh? Lo montamos, ¿no? Lo que tengo miedo es que se vaya. Vamos a tirarlo para acá. A la... A la de tres salta. Vale, cógete, 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 cógete. Cógete a mí. Cógete a mí. No puedo, no puedo. Vale. No, 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 no. Vale, vale. Bueno. Lo de puta. Mario, que esto sigue. Que no puedo hacer nada. Ya. Vale. He llegado al final. ¿Dónde estás? Ojo, he tirado. Lo siento. Pensé que te ibas a agarrar a mí. Y no pude yo. Por eso te he dicho... Espera. Hostia. ¿Tú te acuerdas del Prince of Persia 1? No. No, no. Pues ahora te vas a acordar. O sea, te has jugado al Prince of Persia. Sí. Que tenía como unas barritas que siempre se estaba agarrando de barras y haciendo un mortal. Ah, sí, sí. En las paredes. Pues te haremos una de... Aquí están. Aquí. ¿No llegas? Sí, 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 sí. Llegas por un pelo, ¿eh? Aquí están las barras de Prince of Persia. Hostia. Este nivel se está pasando, ¿eh? Esto no llevo, ¿eh? Es que tienes que saltar en el puro límite. Y con los brazos a tope de extendidos. Ahí, Toro. Vale. Estoy... Estoy... Estoy adelante. Yo no llego, ¿eh? Madre mía. Qué gordo, tío. Mucho parkour, ¿eh? Mucho parkour y no estoy... Dios mío. Dios mío. Ahora sí he llegado. Eh, aquí hay un botón. Hace mazo que no salían botones. Es un ascensor. Qué alegría, un ascensor. Uy, estoy ahí ya. No. ¿Estoy pulsando, Luke? Sí. No hace nada. Tú no tienes que pulsar, ahora me voy. Espera, el ascensor para luego. Vamos a mirar la torre esta. Sí. Qué guapo. ¿Eso es una noria o qué está pasando? Otra, joder. Otra noria, no. Qué guapo, un nivel, macho. Tiene una palanca, una dinamo, cables. Lol. ¿Tiene en marcha? No sé. ¿Puedo girarlo? Creo que hay que conectarlo. No, ¿están conectados? Sí. Hay que darle vueltas. Hoy no podemos entrar en la casa. Hostia, hostia. Me he caído. Me he caído. Vale, aquí está la puerta. Me he caído. Es spooky este nivel, ¿eh? Joder, este nivel ojalá. Yo creo que lo tenían para Halloween o algo así. A mí vamos. Me da click que es un nivel de Halloween. Y no le dio tiempo, yo creo. Los libros. Los libros. ¿Por qué? ¿Qué libros? Mira. Los libros ahí. Hombre, no será este un encartonado, ¿no? Bájame uno. Lo puedo, ¿eh? Anda, ahí hay rollos. Lo puedes coger. Hay una pila ahí. No sé por qué. Joder, quiero los libros. Lo puedo. Aquí hay jarrones. Ah, mira. Yo tengo la pila. Ah, aquí hay un libro. A ver, se puede coger. Pero espero que sí. Si no me voy a sentir, muy mal. Mira, Mario. Este es mi proyecto final de la escuela. Aquí está. Mira, te lo enseño. Mira, tenemos un... Tenemos un cartonado en piel entera. Con el lomo liso. Y nada, media caña. No tiene cajo. Los cortes, pues no me ha dado tiempo a dorarlo ni nada. Y yo lo voy a entregar a Violeta. Y a ver si le gusta. Vaya. Se lo dejo aquí en el despacho. Vaya, se lo enseñamos. Se lo dejo aquí en el despacho. Y nada, me llevo la pila y nos vamos para afuera para seguir trabajando. Luego hacemos un clip de esto. Para el Instagram. ¿Qué coño va la pila? Pues si puedo. Aquí, aquí, claro. Mira, ahí. A ver, azul, azul y rojo, rojo, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno. Lo he intentado. Como tú, uno de cada lado. Sí, empuja. Mete, mete, mete. ¿Entrao? Ahí está metida ya. Sí, pero no está haciendo el contacto, ¿no? Cógela, cógela, cógela. Ahí. Baja, baja. Suelta. Empuja con el cuerpo. Vale, para, para, para. O es al revés. No. A ver, es al revés. La ponemos al revés, ya está. Cógela, cógela, cógela. Espera, ahí. Cógela, cógela. Joder. Parecemos gilipollas. Eh, métela. Echate, échate para atrás. Ha chispao, ¿eh? Mira, está haciendo contacto. Yo no veo nada. Está haciendo ruido. Mira. Ahí se ha colocado ya. Se está colocado. Ah, sí, sí, está haciendo algo, ¿no? Vale. Ahora. Dale vueltas. Mira, está subiendo en la V. Vale. Eh, creo que puedo cogerlo yo por aquí. Y dale vueltas. Pues yo no puedo girar, ¿eh? Vale, espera, 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 espera. Es que es difícil. Es que tienes que cogerlo muy, muy alborecico. Vale. Vale. ¿Puedes? Sí. ¿Estás girando tú todo o...? Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues no. Vale, vale. Es muy difícil porque me vi para atrás. Yo también. Yo estoy intentándolo con toda mi fuerza, pero ¿está cargándose la pila o algo? Sí, sube la puta V, pero no hace más. A lo mejor la hemos metido mal. Vamos a sacarla, venga. Venga, sale, vale. Yo qué sé, yo he dicho, a lo mejor es al contrario, ¿no? Pero bueno. Igual no... Vale. Vétela, vétela. Empuja, empuja. Salta, salta. Sáltale, sáltale. ¿Vas a coger? Vale. No. No. Empújala. Espérate, que yo... A ver. Está muy difícil. ¿Ahí? ¿Estás haciendo chispas o...? ¿O algo o qué? ¿Cómo podemos girar esto de forma... ...precisa? ¿Puedes meter la pila o no? Se ha caído. Se ha caído. Me cago en ti. Me cago en ti mil veces. A ver. La puedo meter. A lo mejor la puedo meter solo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que puede meter solo la pila. Sí, antes la han metido, ¿no? Y la V estaba subiendo, pero la pila no se ha cargado. No. ¿Para qué estamos cargando la pila? Ah, para el ascensor. Claro. El ascensor no iba. Era hasta media. Vale. Pues ahora hay que darle vueltas a esto, pero te de para otro lado. Cada uno por un lado o no? O sea, solo se puede para un lado. Vale. Ahora me ciego. Yo no voy a subir la carga de la pila. La OV se ha movido un poco y tal, pero no. Esto es un poquito difícil, ¿no? Un poco. No sé. He hecho cosas más fáciles. Se tiene que encender como la bombilla, ¿no? No, a ver. Entiendo que la pila tiene que pillar carga. Y la carga la pilla con esto. Dinámicamente. Pero, claro, si le doy a vuelta de uno por hora... Tiene que llegar a tope. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Ya está cargando. Ha cargado. Vale, vale. Ay, me cago en Dios. Esta... Hostia, hostia. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero si paras, se quita la carga. Es que es muy difícil mantener el ritmo, ¿eh? Se encienden las luces estas. Es que es... ¡Ah! Estoy haciendo todo lo posible, ¿eh? Tiene que haber una forma más fácil. Es un juego para niños, ¿eh? Tiene que haber una forma más fácil de mover esto. Es que no puedo, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Uy. ¿Cómo va la W? Mal. Va mal, mal, mal. ¿Cuántas vueltas hay que darle a esto? Vale, creo que lo tienes. Vale. Sí, sí. Sigue así. Sigue así un poco. Eh, no. No puedes ir más rápido. No. No, no. Estoy yo. Espera, es que te he dado. Eh... O sea, tú estás con el teclado, ¿no? Con el ratón. Sí. Sí. Vale. Vale. No. Ya ha bajado. Vale. Ahora, ahora, ahora. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Está full. Full batería. Ya está. Ya está la pila full. Sí, pero mira. Ahora ha suelto. No, no, da igual. Da igual, da igual. La pila está cargada. Vámonos. Rápido. Corre, 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 corre. Al accesor. Uy, que me caigo. Digo, ¿a qué me tiro? ¿Aquí, seguro? Entiendo que sí. Sí, aquí. No me quiero caer. En un lado, ¿no? Entiendo que irá para acá. Si no, qué tontería. Madre mía, cómo cargo las pilas, ¿eh? Vale. Ahora hay que meterla bien otra vez. Es verdad, que la dejo en el suelo. Y la cojo. Y la subimos. Sí, o sea, creo que al final... A lo mejor está un poco... ... o algo así. O bugueado. Bueno, vale. Ya casi está. A ver, el ascensor... ¿Se puede hacer de dentro o sí? Espera, espera. Ahí está. Esto es demencial, ¿eh? Este nivel es de locos. Vale. No te subas en mí, ¿eh? Vamos a por ello. Pulsa. Estoy pulsando. Son dos pilas. Me pilla la pared. ¿Qué dices? No, no, no. Son dos pilas. Son dos pilas. ¿Qué me estás contando? Hay que buscarlo. ¿Qué dices? Hay que buscarlo. ¿Qué dices? A ver. No puede ser. No. Me cago en todo. Sí, son dos pilas. ¿Seguro? ¿No se puede activar con una? Aquí hay otra pila. Que no hay. ¿No da energía suficiente? No. Pues vale. Parece que no. Sí, sí. ¿Y dónde está la otra pila? No. Efectivamente. Pues estará en la casa. Que no, no, si no, no sé. ¿Arriba en el tejado? A ver. Bueno, ¿en a poco es tan grande la casa? Digo yo. Más lejos no creo que esté. Voy a entrar por otro lado. Vaya, 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 eh. Con lo que me ha gustado cargar una, vamos a cargar dos. O sea, me encanta cargar una pila, pues dos. Estoy viendo aquí, hay una formación rocosa y ya está. No, aquí no. Aquí nada. A buscar la puta pila ahora. Bueno, hemos encontrado mi proyecto final de Encuarnación. No está mal. Y mi brazo. Cago en mi. Dos pilas. Y es que estos hijos de puta. Es que quieren hacernos la vida imposible, tal vez, eh. O sea, con una pila yo creo que estaba el pulle bien, eh. Me parece a mí. Pero bueno, oye. Que si le pegaban su padre de pequeños, no podemos hacer nada. Y la cosa es donde, coño, está la puta pila ahora. Pues estoy arriba y no... Veo unos jarrones muy raros de cristal. A lo mejor está adentro. No, porque son transparentes. Mira. Y de hecho, ¿se ha roto o no se ha roto? No se han roto. No, no... Son de plástico. Son de plástico, ¿sabes? Que este mundo es como tan normal este mundo. Mira, te he tirado uno ahí. Un bidón de agua service. Ah, está ahí la puta pila. Me cago en todo, macho. Está encima de la estantería de los libros que no llevábamos. A ver por ella. A lo mejor la podemos volcar, la estantería. A lo mejor. A lo mejor. Hay que subirse como al Porsche. Ya. Está aquí. Y Papá Noel vuelve por Navidad. A ver, Papá Noel es skill pura. Aquí hay muchas chipereas, ¿eh? Vale, vámonos. Vale. Vale. Pues nada. Puedo mover. Pues buen nivel. Sí, señor. ¿Cuánto quedará? Yo creo que un huevo, ¿eh? Bueno, mejor huevo. Me quieren o gritan. Al oído. Vale, la va a estar metiendo. Es que se mueve un huevo a la puta pila. ¿Qué estás haciendo? Malabares con ella. Ala. Ala. Está, ¿no? Vamos a tirar el carro otra vez. ¿Puedes? Bien. A ver, es que te pillo otra vez el truco. Luego me pasas el clip y lo edito para subirlo. Vale, está a tope. Vamos a por ello. ¿Me lo llevo? ¿Me lo puedo llevar o no puedo? Sí, sí, sí. Ay, la... Sal, pila. Me cago en... ¿A qué me he cogido? Me he cogido la pared. Pila de los huevos. ¿Vas a salir o...? Vale, la tengo. Tira. Tengo la pila. Mira, mira, me voy a llegar. Con la pila. Vale. Tío, ¿te sientes tan bien? Te sientes súper bien, ¿eh? Este juego es. Es felicidad pura. Vale. La introduzco. Vete montando. Ya está, ya sí que va. Míralo. Se han encendido los botones. Dale. Haz los honores. Te voy a dar la espalda. Ojo, ojo, ojo. Estamos subiendo, estamos subiendo. Uf, estoy muy cansado, ¿eh? Ha tomado un descanso aquí. En el pollete. Madre mía. Madre mía. Es súper rewarding, que dirían los ingleses. Vale, ahora para dónde. ¿Aca? Supongo que sí, ¿no? ¿No te vas a caer? Bueno, cuevecita. No, otra vez no. Yo me voy por arriba, no sé tú. Yo me voy por arriba. A la que te vaya bien en la cueva, ¿eh? Cuando te encuentras algo, ¿cómo avisas? No hay nada, no hay nada. ¿En serio? Es el puente ese roto que veías. Sí. ¿Te acuerdas? Eh, ahí. ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? ¿Era para arriba? No, coño. Ah. ¿Era para arriba? ¿Y abajo no había nada? ¿En serio? No. Vale. Aquí hay... ¿Te acuerdas cuando en el final del juego no lo pasamos sin querer? Sí. Hostia, 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 hostia. No me está gustando esto a mí, ¿eh? Aquí hay muchas cosas. Entre ellas, cables. ¿Cómo no? Vuelven los cables. ¿A dónde los llevo? Me los voy a llevar para arriba, supongo. Uy, yo creo que este es el final ya. Hombre, todo indica que es el final, ¿no? Tiene pinta. Hombre, la biblioteca. Hombre, el archivo. El archivo de palacio. Hasta aquí la presa. Todo es macrado. Hasta aquí la presa. No me da cuenta. Todo es macrado. El archivo de palacio. Vale. Conectamos el cable. Al azul, no. Al azul, no. Me cago en todo. Al rojo. Vale, uno. ¿Has traído el cable? Sí, ¿no? ¿Has traído el cable azul? Ah, que no lo veo. Ha fallado la textura y no lo veo. Ahí está enchufado. Vale. Y la Dinamo está... La vamos a... Me parece... Creo que la vamos a tener que traer, ¿eh? Eh, que lo he desenchufado sin querer. Bueno, te la... Ah, pero que tiene que estar enchufado. A este rojo. Sí, sí, pero... Acércala... Porque mira... ¿Ves el techo? Sí. El peso está ahí. Y tiene que atraer este peso. Hostia. Un pesito para sacar bien el libro, para preparar la empresa. Aquí, ¿no? Aquí, ponerlo aquí. Así. Así. Te llega el cable azul bien. Sí, yo creo que sí. Llega, ¿no? Me cojo el rojo, si me puedo. Vale, tengo el rojo. Qué lío. Está difícil esto, ¿eh? Yo creo que primero mejor... Vale, ya lo he puesto. Yo no lo he puesto, porque me la estás girando, cabrón. Espera, espera. Hostia, perdón, 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 perdón. No, no, no. Espera, espera, que me estoy liando. Te lo voy a traer. Coge el cable. Vale, ahí, estás. Vale, vale. ¿Estás? ¿Puedes? Sí, lo veo. Se ha desconectado el rojo. Se ha desconectado el rojo, espera. No me mueva mucho la máquina. Cógela, cógela, cógela. Échala para atrás un poquito. Hostia, tío. ¿Qué le pasa a esta puta máquina? Espera. Echala un pelín para atrás. Pelín, pelín sueldo. No, 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 no. ¿Ahí? Ahí, 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 ya está. Vale, se ha debido levantar esto. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué hemos levantado esta ventana? ¿Habas de ahorrar esta ventana? Sí. Hola. ¿Para qué sirve? Eh... Me tiro. Vale, me he caído. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mario. ¿Esto es un tío? No. ¿Esto está aquí? ¿Es el tío del principio? Pero no es una persona, ¿no? Ahora te lo digo, espera. Sí. Qué susto. Merche, Merida. Qué Dios, qué susto me ha dado. Digo, ¿qué coño es esto? Eh... Jefe. ¿Le hablo o qué? ¿Me lo llevo? Me lo llevo contra su voluntad. Lo subo para arriba. Bueno, lo vamos a llevar. Estaba flipando. Estaba diciendo, ¿qué hacen? Pulsado. No, no, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. O sea, pero está online este hombre o... Sí. Ah, vale, vale. Pero no se estaba moviendo. Tú. Y le pone tú, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Merche Mérida. Sí. Ah, pero si hay una puerta. Ayúdame. Vale, lo tengo, lo tengo. Abre, abre. ¿Puedes abrir? No. Vale, dejamos aquí a Merche Mérida. Y intenta, supongo que, balancearte con eso. Jodido, eh. ¿A dónde tienes que ir? Vaya, digo yo. Bueno, no sé si llegó de un salto. No, creo que no. Bueno, no. Pero vas a llegar, seguro. No tiene pinta, eh. Es que no, de un salto no me llego, porque no puedo hacer la escalada, porque está demasiado alto. No. Tírate, que lo voy a intentar yo, que no podemos hacerlo dos a la vez por lo que veo. Vale, vale, vale. Vale, un lado, sí, tres. Estoy. Vale, se ve difícil. Eso es cierto. Tengo el brazo cogido. Voy a bajar un poco. Voy para allá. Joder, está un poco... Está un poco puesto a cosa hecha, eh. No, creo que voy a tener que bajar más. ¿Tú crees? Sí. Yo me veo mal, eh. Pero bueno, ¿se mueve Merche o no se ha movido o qué? Se ha pirado. Ah, se ha pirado. Bueno, nosotros lo hemos llevado, que es lo que importa. Pero voy a bajar un peldaño más. Se ha pirado, que mal. Ahí no, llegas ni queriendo. Yo creo que sí. Me tenía que haber soltado ahí, en esa, eh. No, me he agotado, lo he hecho mal. No, 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 no. Ya veo que te has caído. Vale, yo... Esta lo hago bien. Vale, me he caído. Esta lo hago bien, me he caído. Te muevo un poco la puta cuerda. Un poquito apretado el culo de la cuerda. Me ha molado la máquina de... Pues está guapa, eh. La máquina de esta me ha molado, el imán. Claro, es que cada vez hacen como artilugios más extraños, ¿sabes? No llego, me cago en Dios. Ah, mi bra... Dios, las manos, es que se me agarrotan. Vale, estamos bien, estamos bien. Lo puedo hacer, lo puedo hacer, confío. ¿Y dónde estás? Confío. Eh, hola. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ahora para abajo. Bueno, esto va por ti, Merche Mérida. Esto va por ti. Merche Mérida. No te preocupes, Merche Mérida, que lo vamos a pasar. ¿Te imaginas que viene justo cuando... Esta muchacha ha acabado. Pero viene acabado. No, no es... ¿Es la spoiler? Esto es la spoiler, la hacemos. Pues me he quedado con, no sé, el campanario me deja un poco picurito. No. Ah, venga, va. La siguiente. Casi. Fatal, ¿eh? Fatal, fatal. No, no, no. Peor que nunca. Nada, nada. Está chungo, pero... No, joder. Claro, si se desconecta el imán ahora... Se cierra la ventana. A lo mejor hay que desconectar el imán. No, porque entonces no hay polea para agarrarse. No, pero cuando uno esté colgado. No, no, porque se cerraría y me daría con toda la pared. Ah, bueno. Entiendes, ¿no? Entiendes el hostio que me daría con la pared. No sé. Sí, tiene que ser para allá. Venga. Venga, Merche Mérida. Estaba por ti. Yo me he quedado a punto. Es que me estoy... Me estoy dando con... Con lo rojo. Me estoy como dando mal y no... Píjate lo rojo. Vale. ¿Qué estás viendo, dices? Hazaña. Esto estaba aquí. Esto estaba aquí antes. Es que si fuera un personaje con ropa, diría... Ah, vale. Pero es que como es el normal, pues me he quedado muerto. Me queda diciendo... Nos han hackeado. Ja, ja. Nos hackearon. O esto es un fantasma de la casa o algo. Ahí va. Dios, 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 dios. No sé yo el más pro de este juego, ¿no? Eh, pero es un salto muy, muy chungo. Muy, muy chungo, ¿eh? O sea, no es nada fácil este salto. Pero bueno. Vamos a... Te voy a abrir la puerta, yo creo. Me parece a mí. Y no... Vale, ¿qué puerta es? Es la de abajo. Vale, vale, vale. ¿Estás colgado? Bueno, ya te abro, coño. Bueno, sí puedo, ¿eh? Porque también tiene su cosa. Vale. Abierta. Ah, toma polvo. ¿Abierta? Sí. Abierta. Voy para allá. Estaba... Tenía un pestillo guapísimo, que también me ha costado un poco... Eh, eh, se está cerrando la puerta sola. Sí. Digo yo que hay fantasmas aquí. Bueno, voy para arriba. ¿Qué tos sigue? Guardando. Vale, veo... Veo varias cosas. Veo dos caminos. Otra vez. ¿Dónde tiramos? Arriba hay como unos... Como una torre con rayos. Y hace falta como una pila o algo así. Una pila. Y abajo, ¿qué es? El patio... Bueno, no es un patio. Necesitan dos pilas, cabrón. Eso... Ah, que está aquí Frankenstein. Bueno, vale. Hostias. A ver, por lo que ellos quieran, eh. Que está aquí Frankenstein. Por aquí huyes, en el ascensor. Está aquí Frankenstein. Estupendo, eh. Hostia. ¿Qué estás haciendo? He bajado el ascensor. Está subiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué voy a hacer? Mira. El ascensor... Súbelo, 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 súbelo. ¿El gol? Súbelo, súbelo. Vale, está subiendo. Voy a abrir aquí. ¿Cómo se abre esto? No te imaginas que es el final. Y eso. No, coño. Las pilas, las pilas, las pilas. Las pilas... Las pilas... Bájame. Bájate. Vale, es verdad que tiene un montón. Voy a bajar. Vete enchufando el cable azul ese, mientras tanto. Mira, fe. Le des. Mario, ¿qué haces? Vale, vale. Voy a buscar las pilas por aquí. Pero necesitamos un cable rojo también. Por eso, por eso. Ahora te digo si... Hostia, estoy bajando. Hola. Hola. ¿Dónde coño estoy bajando? Vale, he bajado un huevo. Así que te voy a subir el ascensor y... Y me tiro. Justo. Vale, estoy abajo. Bájate. Bájate. ¿Dónde me bajo? Bájate en el ascensor, que te lo he subido para arriba. Le he dicho que vaya para arriba. Como estás subiendo tu casa y dices... Espera, espera. Como el arpa, ¿no? Como el arpa, madre mía. Cuando la señora esa se trajo el mando. Se trajo el mando de la televisión. Y digo, ¿qué haces con el mando? Hola, hola. ¿Y esto? Ahora... Mira, he visto una pila. Sí, tengo una en la mano yo. Y ahí hay otra. Hay que subirlas. ¿Cómo la subo? Qué guapo. Bueno, me la llevo. No es una... Es una dinamo. Más que una pila. Bueno, más. Hay que subir. Sí, sí. Vale, hay que subirlas. Pero, ¿cómo? Y el cable rojo. Mira, está ahí. Joder, más tenemos que dar varias vueltas. No, somos dos. Ah, oye, oye. Como mola. Sí, como... ¿Sabes cómo se nota? Esta era la cueva donde... ¿Qué te decía? No se podía pasar. ¿No se puede pasar? ¿No se pueden quitar las piedras? No. Hola, hola. ¿Y esto? ¿Cómo se nota que han ido mejorando en hacer niveles? Bueno, pues ahí... Un momento, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Mario? ¿Qué significa esto? Bueno, me voy a por el cable. Tú, haz lo que quieras. Y yo estoy sacrificándome por el equipo. Me hubiera gustado un trozo oscuro, oscuro, oscuro que otra vez, como aquel, que hubiera tenido que llevar el candil. Oye, la llave al final no la hemos hecho. No. Ah, vale. Pero mira. ¿Cómo se de listo? Te estoy llevando el cable rojo. Bueno, bueno, vamos a revivir aquí al monstruo. A Ferdinand. A Ferdinand. Ahí tienes el balancín. Voy, voy, voy. Voy a cargarla. Voy a subir las cosas. Yo me quedo aquí. Voy a subir las cosas y tal, si puedo. Tengo que cargar el móvil, me cago. ¿Cuánta batería te queda? Cinco. Cinco. Madre mía. Al límite. Al límite del bien, eh. Eh, Ferdinand. Eh... Me vas... Vas a hacer una cosa, eh. Me voy a agarrar al balanc... Es que no puedo montar el cable. Lleva... Lleva al balancín. Voy, voy. Un momento, eh. ¿Estás junto ya? Sí, más o menos. Confía en mí. Pero cómo voy a... ¿Y las pilas? Ah, es verdad. Perdón, perdón. Ah, no, vale. Ya lo conseguí. Vale, espérate. Uno... Eh... Dos... Está guapísimo este man. Hombre, la compra del Mercadona... ¿Qué tal la compra? Toma. La compra... Espera, me voy a subir. Te llevo la compra a casa, eh. Te llevo la compra... Mira, aquí estoy. Pero bueno... Esto no lo habíamos visto aún, eh. Transportar cosas así... Esto es nuevo. Ala, adentro. Pero qué... Más, más, más. Llévame más. Al tope, eh. Que yo el viaje lo he pagado. Ya no puedo más. Ahora me voy. Vamos a armar... Oye, atira el cándiz, cabrón. Voy a curar el cándiz. Hostia, no, 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 no. Uy, 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 uy. Casi me caigo. Te reviento, eh. Deja las cosas... Casi me... Se abre seguro. Espera, el cándiz... El cándiz también lo llevamos. Como los gitanos. El cándiz también. Esto es como el cándiz de arpa. Igual. No, no, Mario, déjamelo a mí. Que yo puedo, que yo puedo. Que yo puedo, que yo puedo. Vamos los dos con la... ¿Quién soy? Y vamos los dos con la misma caja... Que no pesa nada. Vamos los dos. Nada. Subo hasta arriba. Vámonos. En verdad los humanos tienen fuerza ilimitada. Pero bueno, fuerza no. Resistencia ilimitada. Pero no pueden, ¿sabes? Son un poco flojos. Mira, yo puedo, yo puedo. ¿Quién soy? No sé de... No sé de... No sé de... De decorativas, ¿no? Parece que fue ayer, ¿eh? Joder, fue hace un mes ya el arpa, ¿eh? Espera, me voy a subir las estas mierdas para arriba. Parece que... Hace un mes que... Hoy es trece. Pues hoy ya hemos vuelto de arpa. Sí. El mes pasado. Joder, chaval. Flipa, ¿eh? Y aquí estamos, ¿eh? Tan a gusto en nuestra superescuela. Haciendo mudéjar timones. Vale, meto una. Si quiere. Si no quiere, no. Para canalizar las energías. Aventurero. A mí no me han dado el logro. Yo que estoy haciendo aquí el trabajo sucio. ¿Y las pilas dónde van? Arriba. Te tienes que ir por la puerta y por la escalera. ¿Pero qué es eso? Estoy peleándome con la pila, ¿eh? Ya veo. No puede ser tan difícil. Venga, venga, venga. Venga, mete, venga, venga. Ya va. Satan Klaus. ¡Una! Aquí, Satan Klaus. ¿Dónde estás? Aquí. Pues ya, vale. La vas a meter tú. Me tiro, ¿eh? Voy para abajo. Luego damos a la palanca a la vez. Sí, sí, sí. Está enchufadísimo el amigo Frankenstein. Ah, claro. Seguro que explota o algo la base. Y ahí entramos. Pues nada. Ha sido un placer. Esto es el fin, ya. Me voy a electrocutar yo. También con él. Tiene gafas el motorete. Ah, no. No tiene cagas. Joder, me cago en mi puta, la puta pila. ¿Sabes? Me trae el Klaus. Bueno, bueno, bueno. Otro gran nivel de Human for Flat conquistado. ¿Cómo no? Conquistadísimo. Vale. Esto ya está. Me ha gustado más que el Azteca, ¿eh? Es el último que se queda ahí antes que esté. Vale. Pues nada, ahí viene Santa Claus, ha tirado. Bueno, pues nada, dale a la palanca. Yo te veo desde aquí. Espérame. ¿Qué pasa? El cable, que no falla para ser el cable. Ah, vale. Ojo, ojo, ojo. Está... Está soltando humo. Soltando chispas. ¡Hostias! Mario, 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 Mario. Mario, Mario, Mario. Mario, Mario, Mario. Bueno, pues nada. Un pequeño fallo de cálculo. Vámonos para abajo. Adiós. Adiós. Adiós, Mario. No, 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 no. No me puedo coger a ninguna pared. Bueno, pues nada. Hola, otros créditos más. Otros créditos más. Madre mía. ¿Me has visto subir? Te he visto volar. Me has visto volar yo. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Pues nada. Geo for Flat. Guapísimo. Ojalá y salga pronto otro nivel. Porque... Está guapísimo esto, tío. Hay pocos juegos como este, ¿eh? Hay pocos juegos como este. A ver, no me acuerdo cuánto era los créditos. Pero llegamos a otra compuerta final. Sí. Estoy cayendo. Me he quedado a pillar la M, Mario. Vale. La M de Mario. Pues eso. Pues... Joder. Eso. O sea, yo pensaba que iba a como resquegranjarse o algo, o partirse. Pues no. Y... Pero ha salido para arriba y yo he ido con él. Yo he visto. Y yo, bueno, pues... Está bien de la vida. Luego tengo que ver eso, ¿eh? Joder, yo lo he visto... Te he visto subir para arriba y he dicho... Bueno, nada. Bueno, Dios. Era para arriba la salida esta vez. Oye, el espacio... O sea, lo que es el espacio no lo hemos explorado, ¿no? No. No ha habido un nivel así, pues... Pues estaría... Porque... Ojo, ¿eh? Yo te digo que este nivel es de Halloween. Hombre, está el puto Frankenstein. Yo creo que no le he dado tiempo a sacarlo en Halloween y... Y fue eso. Tío, ¿cuánto duran estos créditos? Central Art Group. Yo pensaba que era un estudio más pequeño, ¿eh? O sea, no sé. Aquí, Concept. Jade Bullock. Jade Bullock, puto amo, ¿eh? O sea... Este, este. El Andy. El Andy. Character Artis. Pues nada. Me estoy intentando colar por el medio de las letras. Para no... Para caer más rápido. Pero bueno. ¿Qué tienes que decir, Mario? Este increíble juego. Por segunda vez. Segunda vez. Segunda vez que... Que estamos en estos créditos. Que si se viendan a sacar más mapas... Se forran. Se forran, ¿eh? A eso se lo compra Hugo, tú. Y jugamos los tres. Uf. El Hugo. Cada uno... El Hugo diciendo... ¿Cómo se juega? ¿Pero por qué no coge las cosas? Dios mío. Este es el CEO. Carl. Este es... Carl. Curve Digital. Yo creo que ya está, ¿no? Bueno, no. No sé. ¿Cuántos créditos faltan? Win, 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 chum. Un chinaco. Un chinaco. Nada. Santa Claus. Cayendo. Que ya se acerca la Navidad. Hoy es día 13. Pues la tenemos ya. Nada. Tenemos ya. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Esto se acaba? Estos créditos son larguísimos. Me he colado. Oh, no. Sí, me... Digital Content, Security Producer... Joder, tío. Ha trabajado más gente de ahí. ¿Te imaginas que ahora se meten 100.000 personas viéndonos caer ahí? Claro, no sé. Ahora acaba el campo del streaming y nos pone a nosotros y nos dice, ¿qué? Pues nada, ¿cómo se llama este? The Carpenter y Merche. ¿Cómo era? Merche, ¿no? Merche, no sé qué. Ahí ya se me ha olvidado. Bueno, a los dos, un gran saludo por haber participado en este episodio. No entiendo, no entiendo. Otra vez el CEO, pero no había salido ya. Special thanks. A Conan. Porque me gustaría llegar al final, pero bueno. Mira, yo creo que ya está. Original, QA... Sí, ¿no? Ay, no me... ¿Sabes? No me puedo colar entre las letras. Ahí está. ¿Qué significa QA? Ni pute, ¿eh? QA. ¿Quién es esta? Technical... ¿Otra vez? QA. ¿Qué significa QA? Joder, ¿cuántos QAs hay? Tío, ¿cuánta gente ha trabajado en este juego? No puede ser. No es tan... No es tan gordo. Pero si llevan al día hace dos años. Ahora. 2005. Quédate, WeUnity. 2005, 2018. Wow. Vale. En fin. Hemos llegado. Estamos cayendo. Human Fall Flat. Miniatura. Ah, espera, espera, espera. Bueno, luego la intentamos sacar. Espera, ponte a... Da igual, lo que sea. Haces los honores, Mario, de tirarte. Adiós. Adiós. La otra vez me tiré yo, ¿no? Espera, que me agarro a ti. Cuando tú te sueltes, hemos caído. Hemos caído ya. Es simbólico. Oye, ¿dónde caemos? Exactamente. Hostia. ¿Dónde se supone que caemos? A alojar una partida. A la nueva partida, ¿no? Sí. Pues nada, hasta aquí. Ala. Hasta aquí. Increíble. Me ha encantado. Un 10. Despídete. Ala, sabéis. Sabruzo.